Pues ya estamos aquí, faltan más de una hora para que empiece el evento y hay gente que está esperando para empezar el evento. Vamos a preguntar por ahí a ver qué es lo que hacen, ¿os parece? Vamos, seguidme. Hola, ¿qué es lo que hacéis? Pues anunciar en los padres para... Esperando a Carla la un balón. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Por ella? Sí, ¿cuántas? ¿Por todos? Sí, claro. Muy bien, muy bien. ¿Vais a chillar mucho cuando la veáis? Sí. ¿Un poco? Un poquito, muchísimo. Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. Hola, ¿a quién venís a ver? A Carla, la gualos. Ya lo tengo. Bueno, de momento Carla va ganando. A ver, vamos a preguntar por aquí. Hola, ¿a quién venís a ver? A la gualos. A la gualos. Vais a acabar el día volviendo con un busín diferente. Hola, ¿a quién venís a ver? Pues a Carla, ya tres, ya ven. A todos. A todos. Muy bien, muy bien. Hola, ¿a quién venís a ver? A Carla. A Carla. Bueno, pues ya veréis de momento. Carla es la que más están esperando aquí. Todavía queda un buen rato. Así que, nos vemos en un ratito, ¿no? Hasta luego. ¡FM! 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 ¡Vivinando! ¡FM Granada! ¡Y son! ¡Dos! ¡Dos! ¡A! 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 ¡Hola! 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 ¡Uy! ¡Se escucha! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Tenéis... ¡Tenéis ganas de pasar una maravillosa tarde! ¡Váis a pasarlo muy bien hoy! ¡Muchísimas gracias por venir a todo el mundo! ¡A! 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 S 이해, un mal ays! ¡Y viene de Madrid! ¡A! ¡A! ¡Y seguís de Barcelona! ¡A! ¡A! ¡Libbert Romelo! ¡A! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué guay! ¿Qué tal? He venido aquí, estaba comprando unas prendillas de ropa pero también ¿Qué tal? ¡Qué guay! ¡Y ahora viene de Madrid! ¡Aquí es de Granada! ¡Bueno! No es de Granada, es un pueblo a los lados de Granada ¿Vale? ¡Y se llama! ¡Qué nervio! Siempre digo que me meo pero hoy me cago ¡Ay qué ilusión está aquí otra vez junto a vosotros! ¡Ay qué bonito soy! ¡Muy bien! Y nos hace también mucha ilusión contar con un youtuber de Palma que hace mucho tiempo que también está dándole al vídeo ¡Vosotros! 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 ¡El Toca! ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sí! 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 Y por supuesto, también vamos a saludar otro youtuber que tenéis aquí y que está colaborando con nosotros que está grabando que está con los tionios se está haciendo mucho contenido y es... ¡Míster! 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 ¡Vamos a hacer la foto! ¡La foto oficial! ¡Hala si quieres más! ¡Y toda la gente! ¡Guapos! ¡Muy bien Antonio! ¡Míster! ¡Míster! ¡Míster no...! ¡S функzo! ¡No...! Vamos a empezar, vamos a empezar, después de tanta aplauso y tanta euforia. En primer lugar, quisiéramos agradecer al Corte Inglés por la predisposición desde el primer momento para poder hacer el evento aquí y es de agradecer porque no todos tienen esa predisposición. ¡Un fuerte aplauso para el Corte Inglés! También por el apoyo del Carnet Jova que hace posible estos momentos, ¡un fuerte aplauso para el Carnet Jova! Y por supuesto, a ellos, que sin ningún ánimo de nada de nada, están aquí por querer estar con todos vosotros y gracias a ellos, ¡esto es posible! Y a vosotros por venir aquí, que también, oye, que se vienen toda la tarde pasada con vosotros y eso no hace un montón de ilusión, porque si no, ¿para qué venimos? Así que un aplauso para vosotros también. ¡Muy bien, pues empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos ya dos micros. ¿Esto se escucha? ¡Sí! Vale, estoy un poquito sordi, escucho. ¡Me lo sigas y puede ser Juanjo! ¡Gracias, guapa! ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Cómo te sientes hoy? Pues hemos estado a punto de morir. ¡Morir! Y sale mal. ¡Túrbulencia! El avión ha tenido que volver a Madrid porque se había roto un ala. ¡Esperidad! Bueno, no, es verdad, no, pero... Eso parece un challenge ya, si es verdad o mentira. Íbamos a subir al avión y nos han dicho, no podéis subir porque se ha roto una cosa del avión. Hemos tenido que esperar una hora. Eso sí que es verdad. Ya han traído un avión de París, de donde vienen los niños. A ver, aparte de este pequeño retraso, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, ahora... Yo, a ver... Yo, mira, voy a terminar. Yo estoy muy bien, estoy muy contento, estoy casi sin dormir y ya está. Muchas gracias. Pues nosotros creo que muy bien. Teníamos muchas ganas de volver a Mallorca, que yo estuve el año pasado... Bueno, el año pasado sí mismo. Ya está. Y que nada, que tengamos muchas ganas del día de hoy. Que va a ser muy guay. Tenemos un juego preparado súper chulo. Me toca, ¡uh, uh, uh! ¡Qué fuerte! Me he traído más los pímpanos ahora que en el avión. Pues yo estoy muy feliz... Porque ya llevábamos meses que no hacíamos el TMD y tenía ganas ya de verlos y todo. Y... Y gracias. Bueno, yo estoy un poco por casa, ¿no? Estoy... Y gracias. Y gracias. Bueno, nada. Hoy estamos aquí. Pues... Yo me alegro un montón. Pero era mucho de vosotros que vuelvo a veros. Pero sobre todo de ver a estos cuatro cracks. Hacía tiempo que no los veía. Y nada. A ver si nos pasa más guay hoy, ¿no? ¡Sí! Muy bien. Pues ya hemos hablado todos. Ya os hemos presentado todos. Ya os habéis saludado. ¿Y por qué no empezamos ya haciendo alguna cosita? ¡Sí! ¡Por el tiempo! ¡Estamos ahora en directo por Insta! ¡Sí! ¡Sí! Bueno... Oye, se me cae el patán. ¡No! ¡No! Carla y yo hemos preparado un reto que hicimos en Málaga y le gustó mucho a la gente. ¡Sí! 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 Y ya. Ella ahora se sienta y no dice más. ¡No! ¡No, hombre! Va a ser el challenge del idiotizador. ¿Eh? Y vamos a precisar... ¿Has precisado? Sí. No, no. Es que quiere decir de interesante. ¿A que sí? Vamos a necesitar la ayuda de dos personas del público. ¿Y a ti? ¡No, bueno! Y moi, fo, fo... ¿A que sí? Es algo difícil ¿No? He dicho u más, no que no. A ver... ¿Quién quiere ir en el equipo de Carla? ¡Sí! A mi carrera se lo dijo yo. A ver... silencio! ¡y moi, moi, moi! Qué mala profesora, eh. ¡Aquí! 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 Es que estoy aferado. Hay unos que estáis así en plan... Y los otros estáis como... En plan lloran de esos, de los segundos, en el cole. Bueno venga... ¡Aquí! 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 Ahora cuando pregunte quién quiere venir conmigo, creo que hay que hablar. Mira... Eh, sí. Es que todavía no sé tu nombre. Un aplauso para mi ayudante. Me encanta que sea ahí tan obediente. Yo digo, aplaudí. ¡Hazé el perro! ¡Hazé el perro! ¡Está perdido! ¡Ya llega! ¡Ya llega el panadero! ¡Venga, presenta a tu amiga! ¿Qué? ¡Oh! ¡Presento! ¡Yo! ¡Vale! ¡Bienvenidos! ¡Mira! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana está en mi equipo! ¡Espero que me ayude a ganar! ¡Vale! Pues en mi equipo está... ¡Alba! 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 ¡Y vamos a ganar porque somos los mejores! ¡Vale! Pues este challenge va a consistir en que yo le voy a decir una canción a ella y ella con el idiotizador la tiene que cantar y Carla descubrir cuál es. Y viceversa. Ella le dice una canción a ella y yo lo tengo que adivinar. ¿Sabéis lo que es el idiotizador? ¡Sí! ¿Alguien no? ¡Abel! ¡Abel lo sabe! ¡Vale! ¡Es una cosa! ¡Bueno no es una cosa! ¡Es un auricular! ¡Que te hace idioticizar! ¡Y te escucha como varias veces! Y la palma es como tonto. Tengo un tono más tontico. ¿Le queréis decir vosotros la canción? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No me voy a descargar ni el problema! Es que no tengo inspiración a la misma canción. ¿Puedo hacer el micrófono? ¿De verdad? No. ¿Aquí se lo llevo? Ahí ya. ¡Ana! ¡Calla! 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 Que creo que es muy fácil. Ah, vale. ¡Dale a tu cuerpo, Alegría, Macarena! ¡Calla! ¡Calla! nearly! Para adivinarla antes de tiempo. ¡Vamos a hacer la prueba! A ver si me escuchá... A ver si me escucha... ¿Qué crees? ¡Calla! ¡Esta, espera! ¿Qué lo adivino yo? Quiero adivinar La chiquilla Se tiene que poner loca Loca Esto está adivinando Fred Uy, esto se me tarda mucho Se asusta Está asustada ¿Sabes que canción tienes que cantar? Yo, yo, yo Venga Venga Espera, espera En este momento Vamos a la palma Cántale Cántale I have a pain I have an apple Apple pain Es que se me ha olvidado de quien quiera también Era una cosa importante Si, se tiene que tararearse, ¿no? Si Si No, eso no es la culpa No No Seis Seis No, no Espera, espera Sola, ¿no? Ah Y yo no Yo no Yo no Yo no Por favor Na, 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 na Por favor Silencio Vale Sí Que me ha pegado Na, 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 na Es que si no Es calificado En serio Na, 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 na Na, 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 na Y hasta ya se la dao Si, 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 eso no, a ver A ver A ver, es la otra parte La otra parte, si la gasio no tiene más partes ¡Nanana! 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 ¡Ay! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡No! Es que se me da muy mal este juego Sí... A ver... La última, porque la adivino Na... Na... ¡Nanana! Ay, no. No, no, no. No, no, no. Estoy sofocando. ¿No lo sé? ¿Quién no sabe cuál es? Cátia Pascuala. Él no lo sabe. A ver si alguien lo sabe. Cátia Pascuala. Cátia Pascuala. ¿Señoría Oscar? ¿Podría decir? Despacito. ¿Esa canción es famosa? ¿Punto para mí? La quieres cantar tú o tienes que cantar la canción? He perdido, ¿no? Punto para mí, eh. ¿Cómo que vamos a perder? A mí, a tu coche. A mí, a mí. Vamos a... Espera, espera. A mí, a mí. Mayormente a mí. Vamos, que rompen. No, es broma, voy a empezar ya, ¿vale? Estoy muy nervioso, hay mucha gente aquí. Ya me voy. Na, 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 na. Vale, espérate. Ya sé cuál es. ¿Sí? No, lo he hecho ahora. Bueno, bueno. No, 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 no. Na-na-na-na-na-na-na-na. 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 ¡Eres tanto! ¡Oy, oy, oy! ¡Penalización! Penalización no. Venga, otra vez. ¿Vale? la última la última canción del gato una nana 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 el gorro volado no te la sabes si se la sabe cuenta un aplauso un juego limpio he ganado he ganado por descalificación de cosas era una pista, era muy difícil y solamente le he hecho así no, no se rompió no, no se rompió no, no se rompió no, no se rompió no, eso la vi más grabosa venga, pues vamos Carla quiere acabar en otra ronda con otra dos personas espera, espera, que hará sorteo vamos a probar si funciona una vez el sorteo tengo unas ganas a ver si funciona el sorteo ahora vamos a ver si funciona el sorteo en un TMDI coger alguna de las coger alguna de estos ¿quién tiene en su entrada para el meet and greet? una cosa llena de calorías una rosquilla una rosquilla pero muy buena ¿quién? ¿quién? vale, al escenario y también ya está, dos, perfecto ha funcionado vale, pues entonces ya hacemos a dos participantes muchas gracias un aplauso para los ayudantes a ver, la alegría ay, qué nervio hola ahora la voy a entrar conmigo ahora la voy a entrar conmigo a ver a ver a ver a ver conmigo, eh a ver yo me caería de aquí la palabra mi amiga ¿cómo te llama? Liz Liz que valento, eh voy a ver conmigo a mierda, a mierda ¡oh! ya lo tengo se va a caja como vea yo, movimientos ¿puedo bailar? no ¿puedo bailar? no, ya lo sé no, ya lo sé no, ya lo sé no, 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 no ha pasado nada que voy na, na, na na, na, na na, na na no, na no voy a hacer nada na 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 En el coche. Voy a hacer coreografía, eliminado. La na 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 na. El coche. Cuando tú conduces. Na 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 na... No. No, no, no... No. No, no. No, 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 no. El coche que se queda sin gasolina. ¿Quieres cantar y meter las manos en el bolsillo? Vale, harás. ¡Ocarla! ¡No, esa es lo! Ay, o para? ¡Todo, para! ¡Nananana! ¡Lo ha acertado, lo ha acertado! Que le gusta la gasolina, dale más gasolina, que le gusta la gasolina. Te juro, estoy escuchando una ambulancia en la calle. Te pongo aquí, que si hay un suicidio, no. Estoy aquí con mi amiga Julia, y ¿qué me dijo la canción? Ah, la canción, ¿se la digo yo o se la dice vosotros? Se la digo yo, se la digo yo. Una antigua. Si lo he visto, llevo cañado. ¡Cállate! Ya la sabe. Este me gusta más. ¡Holi! 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 Vale. Bueno, verás, verás tú. Me hagas trampa. Uh... Eh... Que no es bueno. Nananananana... ... Eres una tramposa, yo lo juego bastante. POSIBLE PENALIZACIÓN Con esta partida hemos quedado empate, ya está igual. ¡Un aplauso! ¡Empate clarísimo! ¡Un fuerte aplauso! Muchas gracias por participar, por ayudar. ¡Nos vemos! A ver, como ha venido el de la prensa y quiere una buena foto, vamos a hacer la foto de antes. Y vamos a hacer la foto de antes, bajamos un poco a la música, con un símbolo que el TMD también da, o sea, el TMD da todo soporte a lo que sea a niños y adolescentes. Y con ese entorno hay una asociación que ayuda a niños en Sudamérica, que es comparte y vamos a hacer el signo de comparte para hacer la foto, que es un corazón y así abierto que está volando. ¿Vale? y el de la prensa se coloca aquí, los chicos se vuelven a colocar aquí, música, en directo, y hacen todos, voluntarios, viajeros, víctimas... más o menos... más o menos... ¡A ver, no! A ver... muy bien bajamos música y también como siempre hay muchos padres y cuando vienen los padres a veces los veo así con brazos en jarra como diciendo que es esto de Youtube que están todos los días mis hijos mirando Youtube y con un poco de miedo y de recelo y por eso vamos a decir un poco la típica pregunta de cada uno de ellos ¿cómo empezaron en Youtube? ¿qué significa Youtube? ¿y qué consejo os dais a vosotros que alguien mira Youtube? yo e Instagram ¿qué consejos os puede dar cuando veáis contenido? empezamos por vale, por ahí ¿y luego? ¿consejos de qué? ¿consejos de qué? ¿consejos de cuando están por la red viendo Instagram o Youtube en qué se tienen que fijar en qué nos fijarían o si quieren ser Instagramers o Youtubers un poco así ¿quién quiere ser influencer de aquí? ¿quién quiere? pues mal hecho consejos para ser Youtuber bueno, a ver nosotros empezamos en Youtube como hace 5 años ¿no? ¿ya? ¿pues más? sí, bueno hace la vida y esto más bueno, Zeus vosotros sois más jóvenes en la vida sí, bueno que nosotros empezamos como hobby y yo al menos defiendo siempre que se empiece como un hobby y no como un trabajo porque obviamente hay gente que puede vivir no es fácil obviamente hay que trabajárselo pero que está escuchándose aquí se te acana me encanta entonces eso que siempre que lo empecemos como un hobby con ganas y con alegría pero no pensando en voy a vivir de esto voy a ganar un montón de dinero voy a hacer un millonario entonces si lo empezáis que sea porque queréis y porque os gusta y ya sobre todo a mí me gusta defender que ser influencer al final es una consecuencia de vuestro trabajo que que sea influencer o que influyeis a otra gente sea porque vuestro contenido o lo que vosotros hacéis influya y crea admiración en otra gente no porque directamente queráis conseguir ser influencer porque sí sino que trabajáis en lo que os gusta hagáis el contenido que vosotros queráis inspiráis a otra gente y de esa forma llegaréis a llegar a otra gente y que otra gente os admire que es al final importante y nosotros empezamos sobre todo para quien no lo sepa yo estudio comunicación audiovisual y empecé a a entrar en esto YouTube porque quería aprender o sea al final YouTube para mí ha sido un aprendizaje desde el principio hasta hoy y lo vamos a ir siendo de hecho ahora con el nuevo canal que tengo y tal es un nuevo aprendizaje es querer aprender cada vez más y más sobre muchos campos y YouTube me ayuda a eso al final más que a ganar dinero que digo no es que lo han explicado muy bien eso sin palabras a ver yo los que algunos lo sabréis otros no sé yo soy era educadora infantil y hasta este verano la señó Carla pues yo hasta este verano estaba siendo eso educadora y y eso la gente me dice ay cómo puedo ser YouTuber no esto como lo que han dicho es por la palabra como tal ser YouTuber es como no lo sé o sea sinceramente yo empecé en YouTube porque me gustaba hacer videos y me gustaba editar editaba desde eso desde que era pequeña en plan los montajes los montajes de fotos con musiquita lo típico y a partir de aquí pues más y más y más y haciendo cortos y esas cosas y empecé y pum y nada y hace dos años y hasta que no supe más o menos que esto me podría ir bien no deje lo otro evidentemente o sea no te vayas a lanzar a la piscina así pero voy a ser YouTuber y nada adiós a todo pues no eso no dejéis los estudios y para adelante ahora va a dar el que dejó el norte pero los vas a retomar esto no es no va a retomar esto a ver yo empecé en YouTube a finales del 2011 ya hace siete años casi y yo empecé pero porque yo grababa en mi casa grababa en la calle con mis amigos los subía a YouTube porque era como una plataforma para compartir los vídeos con mis amigos en plan este vídeo que grabamos este día lo tienen aquí si quieren verlo no sé qué pues ahí estaba y poco a poco empezaron a salir vídeos de gente que subía vídeos porque le apetecía crear un contenido de entretenimiento y la gente los veía y dije yo a ver si yo estoy haciendo esto en mi casa ¿por qué no lo puedo hacer? para que lo vea también un público y empecé a hacerlo empecé a hacerlo entre a la universidad el canal o sea los vídeos los subía de vez en cuando a lo mejor cada dos meses cada tres meses y no me lo tomaba en serio pero llegó un momento que me salió una oportunidad de irme a Madrid a trabajar a un canal de televisión y fue ya ahí cuando empecé a conocer a gente del mundo de YouTube como JP, Ro, David y ya empecé a grabar más vídeos empecé a hacer colaboraciones empecé a crecer un montón más y a la vez yo estaba llevando los estudios a distancia yo iba a Granada hacia los exámenes pero yo estaba subiendo 16 vídeos a la semana entre el canal de gameplay y el canal normal y no me daba tiempo a estar editando y estar estudiando entonces tenía que decidir si aprovechar el kilón de YouTube y aparcar los estudios no dejarlo sino aparcarlo o salir con los estudios y dejar YouTube porque era imposible o tomarme YouTube simplemente como una forma de entretenimiento y no como un trabajo entonces decidí aparcar los estudios aparcarlo no dejarlo y como eso me estaba ofreciendo un trabajo es como si me gustara la repostería y hubiera dejado la carrera porque me ofrecía una oportunidad de cocinero y hasta ahora o sea ahora estoy subiendo más vídeos estoy muy contento con el canal estamos ofreciendo muchísimo y con el mercador y con el mercador ¿alguien ha visto los vídeos del mercador? gracias el próximo de lado y me van a hacer un... el próximo que resultó y me van a ayudar el próximo cortín y nada también ser influencer no me gusta esa palabra os voy a contar una anécdota una anécdota el otro día el otro día me invitaron a un evento y a ver era un espectáculo vale de teatro total que llego y me dicen ¿por qué estás en la cola de invitados? no ¿por qué? ¿qué digo? ¿saben yo? es que soy influ... 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 bueno que me han invitado por subir vídeos no sé cómo lo dije pero no iba a poner la gente se toma la palabra pero no nos gusta es como soy influencer pero la gente se toma la palabra influencer como sobre todas las personas no es por... nada malo a las personas mayores ni nada o sea que a lo mejor no entienden mucho de este tema pero para ellos ser influencer es una persona que tiene muchos seguidores y no hace nada y le regalan cosas a ver es que con todos los trabajos hay de todo ¿sabes? yo soy influencer y yo estoy todos los días haciendo cosas todos los días trabajando trabajo con marcas preparo campañas preparo no sé qué y no estoy todo el día a tu mano se va viendo Netflix ¿sabes? cuando sí no te puedo no se ayudo con mi trabajo y yo tengo que hacer mis gestiones y mis cosas o sea y es un trabajo como otro cualquiera y ya está no te lo decís y no que sí es un poco mejor y ya está que ser youtuber es muy guay siempre que te lo tomes bien y que te diviertas haciéndolo si no te diviertas pues por favor y ya está todo lo demás a ver es que me cortan la... lo mío fue muy de rebote la verdad es que lo repito tanto la historia que al final ya lo digo en cuatro palabras dice algo que nadie había hecho antes y petó fin hasta hoy simplemente había una persona que no hacía las cosas bien mucha gente lo sabía pero nadie se ha tenido sobre un vídeo sobre ello yo lo subí todo tapado con peluca con gafo y todo pedí que nadie se suscribiera al canal y nada que solamente se la que sale vídeo y en 24 horas tuve mil suscriptores y ocho mil visitas o así y ya está nada más eso ha sido eso ha sido como empecé yo en YouTube yo empecé con una página web que después por necesidad de la página web le pusimos necesitaba subir vídeos y empecé a subir los vídeos a YouTube y cuando me di cuenta tenía 80 de esos sectores básicamente esa es la historia lo que sí que hay una cosa muy importante que para ser youtuber te tiene que gustar si no te gusta dedícate a otra cosa y ser constante tuve mínimo un vídeo a la semana y eso es lo más importante ser constante si no pasa como me pasa muy bien que fueron mil veinticuatro horas y uno cuatro años con ochenta mil bueno hay que dar clarísimo ¿no? ¿es que sí? primero pasión te tiene que gustar lo que haces es súper importante que tengáis pasión lo segundo ser constante y es como muchas cosas de la vida hay que ser constante y por eso tienes que ser pasión porque si no no tenés constancia y tercero y último ser honesto con lo que uno piensa y con sus ideales y esto si jugamos bien estas tres cosas pues vamos vamos muy bien ¿puedo decir una cosa? por favor lo de ser honesto eso es súper importante mira sobre todo cuando ya eres súper famoso súper celebrity y entonces vienen las maravillosas marcas que te dicen ¡eh! como nosotros ¿te has colado? ¿te has salido? Dios que duro que cuando te vienen marcas a ver la razón del influencer y el influencer marketing como se llaman así teóricamente es que tú estás vendiendo por lo cual tú defiendes o sea lo que tú defiendes entonces no vale que una persona vegana por ejemplo te venda carne ¿entendéis? entonces ahí es donde está el punto de ser honesto sobre todo el influencer porque ahí es donde radica su fuerza de poder trabajar con una marca o no trabajar con una marca cuando una persona empieza a no cumplir o sea a lo que está defendiendo no defenderlo con las marcas que trabaja pues entonces pierde toda su fuerza entonces ya ni influencer ni famoso ni nada en la vida así que bueno eso es lo de ser honesto súper importante ¡muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! pues doble A ¿qué os parece si hacemos alguna una pregunta más? vale una pregunta ¿hay algo que queráis que tengo muchas preguntas pero es para el challenge ¿qué queráis que os preguntemos a todos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! no es una pregunta si lleva chila no hay media hora que me lo contate aquí ¡A ver tú! ¡Ella que ha sido muy decidida! ¡Chita! 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 ¡Toma! ¡Chita! 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 yo el día 20 la semana que viene cumplo 30 23 uuuuc 26 pero ya me queda menos 25 ¿Cumple finales? que sí, es que ha vuelto ¿que cumple 26 el año? 25 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿que les pasa? ¿el marito? Bojal ¿de acuerdo? ¡Bajala Bojal! ¿que la cuando 25 ¿cumple 26? ¡Bajala Bojal! ¿qué? Si tengo 25, a punto de la semana que viene... Yo no pensaba que tenías. ¿Qué va? Sí. Yo 24. ¿Quién ha dicho que bebé con 24 años? Mira, superadlo, con 24 años ya no eres bebé. Aquí los bebés somos nosotros. Yo tengo 20 añitos. Y yo también tengo 20 añitos. Estamos como en escala de mayor a... Lo hemos hecho breve, ¿eh? Muy bien. Antes de continuar, quisiera agradecer también la ayuda que hemos tenido hoy de un Temedeider, que se va a ganar una camiseta muy especial que estamos preparando. Está guapísima la camiseta. Un fuerte aplauso para... Juanmi... Juan Madan. Un poco de música, maestro. De Juan Madan, por favor. Sí, la primera camiseta que damos, que va a ser muy especial. ¡Se quita la camisa! Va a ser muy especial. Tenemos solo pocas porque son de vuestra. Ya traemos más, pero... ¡Atención! Por favor, por favor, no hagas nada, pobre. No penetra ni líquidos, ni sudor, ni nada de nada. Ahora mismo podríamos beber el agua. Perfectamente como una fuente, se perdonan por el esto. Estas son las camisetas que dentro muy poco tendréis para todo. Y ahora sí que... Es que he tenido mucha sed, y he aprovechado. Ahora sí que doble a... Vamos a hacer una cosita. Gracias. Nosotros traemos una canción que hemos compuesto... Gracias. No, sí que ya os gustaría que cantásemos. A ver... Bueno, nosotros hemos pensado un juego... Bueno, se lo ocurría, a ver. Así que yo creo que lo debería explicar. Porque hay una cosa que... Hay como que hacer un proceso así mental, para eso entenderlo... Así que bueno, que lo explique a Bel. Porque a mí todavía no lo habíamos entendido. Se llama el juego de la conexión mental y va a servir para que nos conozcamos un poco mejor. Yes. Entre aquí todas. Entonces... Voy a ser voluntarios. Vamos a participar más tarde. No todos, porque somos muchos... Pasa rápido. Pero vamos a poder jugar. Vais a poder jugar entre vosotras. Entre vosotras con... Con... Aquí los invitados. Con nosotros. Entre nosotros vamos a jugar también. Vamos a reconocernos un poco entre todos. Pero necesito sobre todo que participéis haciendo preguntas. Exacto. Vale. Voy con el juego. Vale. Pero vamos a hacerlo primero con ellos. Para que se entienda. Vale, bueno. Que lo explique a Bel. Y ahora jugamos primero con Carla. Y con Zeus. Vale. La primera pareja. Y luego ya salís vosotros. Ahora, ahora, ahora. Vamos a salir. Ahora salís. Gol down. Gol down. El juego... El juego de la conexión mental. Os voy a dar una idea. Esto se paga. Pero bueno. Os la voy a dar gratis. Va a ser un juego que podéis jugar luego con vuestros compañeros, con vuestras compañeras, con quien queráis. Pero bueno. Aquí. Los dos que se participan parejas. Los que... La pareja cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos, por favor. Poneos de frente y cerrad los ojos. Vale. No. Escucha. Bueno, bueno, bueno. Enfrente para allá. Enfrente para allá. La conexión mental implica... Cerrad los ojos. No, que cerré los ojos. Que no vale mirar. La conexión mental se juega hacia ellos una pregunta de quién es más. Y ellos tienen que hacer un proceso de conectar mentalmente entre ellos para adivinar quién de los dos es más. Entonces, quien crea... ¿Os queréis callar? Que si no, no lo explico. El que crea que es más, pues levanta la mano. Si uno de los dos levanta la mano solo, han acertado, con lo cual se conocen y siguen jugando. Si los dos levantan la mano, pierden. Si ninguno levanta la mano, pierden. Básicamente es el juego. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? ¡Yo! ¡Yo! Vale. ¿Me bajo? ¿Te bajas? ¿Nos bajamos? Vale, bajo yo unas preguntas y ahora salen vosotros. A ver. Si no levantan o levantan los dos a la vez, se acabó. Ya no hay más pareja de Zeus y Carla. Te quiero sin trampa, ¿eh? En mi juego no te haces trampa. ¿Quién quiere? Tú ya hablabas, salía dura. Vale, ya. A ver, venga, por el tiempo. Uy, cuidao. Cuidao, que tengo el pie muy grande. A ver. ¿Norme? Bueno, nombre. ¿Norme? Vale, pues pregunta Nord. ¿Quién es más torpe? Espera. A la de una, a la de dos y a la de tres. Habéis acertado. Vale, vale, vale. Más preguntas. Ahora sí podemos adivinar un montón de cosas al sedante que también están ahí. A ver. Venga, vamos a ir subiendo y preguntas, ¿vale? Andrea y Andrea. Andrea. Vale. ¿Quién es más guapo? Habéis acertado. Es discutible, pero bueno. Voy. Dale, dale. Cuidao, chicos. ¿Quién es más despistado? A la de una. ¿Habéis escuchado la pregunta? Y a la de tres. A la de una. Y a la de tres. Vale, dije cómo se conocen. Vale, más preguntas. ¿Quién más quiere? Tanto dentro de los stickers que tenemos una foto. ¡Ahora, Juanmi! ¡Ahora, Juanmi! Mirad para allá, que estás llevando una foto a Juanmi. Ya sabéis que hay que estar en todo aquí. Hay que estar en todo. Vamos. ¡Que nos escucha! ¡Vamos, Juanmi! ¡Vamos, Juanmi! ¡Muy bien! Ya está. Pregunta. ¡Qué cómodo estoy! Vale. ¡Qué chulo! Vale, mal pregunta. Venga, ¿quién querrá otra cosa? ¡Cuidado! 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 Venga, pregunta. Nombre y pregunta. Andrea. ¿Quién es más vivo? La pregunta es masculina. Se acabó. Habéis perdido. Levantaste la mano. Dos. Fuera. Ahí te dicen cómo funciona, ¿no? ¿Quién quiere participar? ¡Cuidado! 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 Esperaos. 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 Para que sea más interesante… Venga, va. Las dos amigas, tío. Luego podemos hacer sorteo otra vez. Podemos hacer muchas rondas. Esto es rapidito, así que… Andrea y Andrea. ¡Ey! Con lo horroroso que soy con los nombres. Vale. Pues a ver. Aquí tenemos a Andrea. ¿Quién es cada una? Andrea. Andrea. Vale. Vale. Empiezo yo. Ojo cerrado. Vale. Ojo cerrado. Vamos a conocer a estas dos personitas. No quiero trampar. Podéis preguntar lo que queráis. ¿Cuándo fue su primer beso? ¿Quién cree que lo hizo antes? Cosas así que… A ver. ¿Quién cree que suspende más asignaturas? Cosas… Primera pregunta. ¿Quién pone mal de los nervios a sus padres? Ojo… Ojo… Esta vez lo hacía ahí. Os vais a vuestra casa. A ver, sentados. Dos paredes. Una paredes. Una paredes. Unosu. ÁHome. Es varios más asesanos… Hola, chicas. Vengan esto acá. Estás ahí como súper activa. ¿Qué te pasa? Que vienes súper motiva aquí. ¿Cómo te llama? ¡Valeria! 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 ¡Gracias que nos conozcáis también! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡No se conocen! ¡No os conocéis de nada! ¡Vamos! ¡Pues esto es todo lo guapo! ¡Porque ahora podemos saber cosa! ¡Vale! ¡Ojos cerrados! ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¡Ya! 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 ¿Vas tú? ¡Vale! ¡Oh! ¡Grítalo! ¡Vale! ¿Quién es más guichada al móvil? ¿Quién? ¡Joder! ¡Qué rápido! ¡Vale! 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 La contestáis a la de tres, ¿vale? Por si, para que no haya… Claro, por eso no. ¡Drama! ¡Dosnita! Aquí. ¿Cuál es más dormilona? ¡Oh! ¡Ah, habéis perdido! ¡Las dos son dormilona! ¿A qué hora levantáis los sábados? ¡Oh! ¡A las doce! ¿A las doce? ¡Oh! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Pues muchas gracias! ¡Un aplauso! ¡A las doce! ¡Otra pareja! ¿La lezo yo? ¿La tiene? ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¡No salga rápido! ¡No salga rápido! ¡Pase! ¡Pasen ustedes por acá! ¿Cómo andas? Vale, ¿cómo os llamáis? Cuidado, no os pegáis. Nombres. Eus. Eus. ¡Que nombres más chulos tenéis! Yo quiero nombres eus. No, es… Eus. Es como el el nubi. Ok. Y, bueno, ¿son amigas, no? ¿Sois amigas? ¿Ves frío? Sí. Uy, bueno, he visto duda ahí. Sí, había habido duda. No tiene el colgante de la amistad del corazón. ¿Quién quiere hacer la pregunta? ¡Yo! ¿Por aquí ya visteis? Qué gracioso, eh. ¿No queréis hacer pregunta vosotros? Sí, otro día. Ahora está. ¿Quién es más pesada? ¿Quién es más pesada? La de una, la de dos y la de tres. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Había ahí de ser padre. Se va a pensar, venga. ¿Eres la más pesada? Hay que pensarlo porque hay que pensarlo. Porque la plancha es en un nivel bastante alto, ¿no? Vale, ok. Otra preguntita. Megazeus quiere hacer más preguntas. ¿Quién tarda más en ir al baño y no hacer pipa? ¡Eh, muy bien, muy bien! Ok, más preguntitas. Grítala. Vamos allá. Habla usted. ¿Quién es más irresponsable? A la de una, a la de dos y a la de tres. Buena, buena, buena. ¡Muy bien! ¿Cómo se conocen las amigas? Muy bien. Vamos, bastante coordinada. Ahí, la Jules número dos. Sí, ¿eh? Se parece un montón. ¿Sabes quién es Jules? Pues es una youtuber de Barcelona y te pareces un montón. ¿Quién viste mejor? ¡Uh! ¡Bueno, bueno! ¡Duelo de divas, amigas! Dos, tres. ¡Mirala! ¡Eh! 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 ¡Vale, vale! Se están rompiendo amistades. Sí, sí, sí. Ahí está ahí como… Bueno, venga, las dos al mismo nivel. Pero no, no. Ha habido una matina que otra. Venga, más preguntas por aquí. Esto debería haber sido tipo Juegos del Hambre. Las dos caéis. ¿Quién suspende más asignaturas? ¡Una! ¡Ah, bueno! ¡Ni les ha hecho falta! ¡Ni les ha hecho falta! ¡Ni les ha hecho falta! ¿Más preguntas? ¿Quién quiere hacer más preguntas? Vale. ¿Quién se raparía por dinero? ¿Quién se raparía por dinero? ¿La de una, la de dos y la de tres? ¿Quién se raparía por dinero? ¡Oh! ¡Interesante! 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 ¡Vale! ¡Más preguntas! Preguntas de amor. Preguntas de… No sé, de lo que queráis. ¡Venga! Preguntas. ¿Quién tarda menos en conseguir otro novio? ¡Uh! ¡Oh! ¡Livora ella! ¡Vale! ¡Más preguntas por aquí! ¡Venga! Voy a ir por este sector. Porque claro, aquí yo tengo una barrera humana. La cual no puedo pasar. Porque madre de Dios. Voy a faltar un día. Vale. ¡Cuidado! El río. ¿Quién es más bolosa? ¿Quién es más bolosa? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bolo! ¡Bolo! Bueno, amiga, ¿eh? Están durando el montón, ¿no? Voy bien. Te voy con cuidado. Lo siento muchísimo. Ahí hay 10 céntimos. Me lo voy a quedar yo. Como no los pasáis. Venga, pregunta. ¿Quién contesta más a sus padres? ¿Quién contesta más a sus padres? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahí está, ahí está. ¡No! ¡No! ¡Perdieron! Hacemos una última ronda tú y yo, Andrés. Vale, a ver. Él y yo. Lo estáis pillando. El juego va entre él y yo. A ver, podemos hacer una más. Escúchame, Abelito. Una más sin nosotros, porque es que la gente está aquí como muy movitiva. O nosotros dos ahí fuera. ¿Cómo vamos? Vale, pues una más. Una pareja más. Elige, Abelito. Vamos a la tripa que se va de todo objetivo. No os vais a conocer en esta. Claro, que sí. A ver, que está guay que conozcáis, pero... Yo una y él. No os vais a conocer. Venga, muy bien. Me ha sido la gracia. Ha salido el chico todavía. Ah, vale. Perdónad mi vida entera. Lo siento. Los siento. Los siento. ¿Que tiene una pregunta? ¿Que tiene una pregunta? Pues tenemos a Jaime y a Ana. ¿Quién quiere preguntarle? Ojos cerrados. ¿Quién quiere preguntarle? A ver, preguntillas. Por allí. Su hermana. ¿Quién es su hermana? Bueno, ven para acá. Ojos cerrados. Que nos vea. ¿Quién es peor hermano o hermana? A la de una. Bueno, a la de una. A la de una. Vale, vale. Continuamos. Vamos con el juego. Venga, una pregunta por aquí. La honestidad de todo. Ya lo hemos dicho. ¿Quién se porta peor en casa? Si no sé… ¿Quién se porta peor? ¡Se acabó la ronda! Chicos, los dos por lo demás en casa. Muchas gracias. Es hora de reflexionar sobre lo que hacéis aquí. Ok, pues… Vamos a hacer una última ronda a Beli y yo, porque ya que… Ay, mira. Si no, no nos da tiempo aquí. ¿Todo bien? Que si no, no nos da tiempo aquí a la vida. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Ay, mira. Toma, toma. Toma, toma. Hola, hola. Vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Vale. ¿Quién? No, no. No, no, no. No. ¿Quién es más dormidón del otro? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Repecemos! ¿Quién es? Por favor ¿Quién es más dormilón de los dos? Una, dos y tres Muy bien Continuamos Mira, no me puedo mover mucho por aquí, ¿vale? O sea, es más temático ¿Quién es más inteligente de los dos? ¿Quién es más inteligente? Una, dos y tres Pues nada, bien perdido Esa es la amistad que tenéis vosotros ¿Quién es más listo? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién hace más postureo en las fotos? ¿Quién le gustan más las motos? ¿Quién hace más postureo en las fotos? ¿Quién hace más postureo en las fotos? ¿Quieres hacerle tú con alguien? ¿Quieres elegir algo aquí? ¡Venga, aquí lo hace conmigo, va, va, va! ¡Elige, elige! Vale, última ronda, ¿eh? Y se acaba. Ha sido gracioso, pero ya está. ¿Ha sido lo más? ¿Cómo se llama? Alicia. Pregunta para Alicia y el tocahuevos. Ya le pregunté si le gustan los huevos revueltos, huevos cocidos. Aquí una pregunta. ¿Quién duerme más? A la de una, a la de dos y a la de tres. Soy muy rápido. Vale, ok. A la de tres, vale, porque si no se nos va la cabeza. Vale, más preguntas. ¿Quién liga más? ¿Quién liga más? ¡Una! ¡Madre, madre, madre! ¡Bueno! ¡Reina y divina ella! Nos la esperamos a que contemos tres. ¿Quién quiere preguntar? Aquí hay una. ¿Quién es más nerviosa? ¡Nerviosa! ¡Oh! ¡Empate! ¡Oh! ¡Pues se acabó la ronda! ¡Muchas gracias, chicos! ¡La conexión mental! ¡Pues ya estaría! ¡Pues muchísimas gracias y bueno, continuamos con la pregunta y todo eso, así que Oscar, que esté por aquí y vamos avanzando en la vida. ¡Muchas gracias, chicos! Muy bien, muy bien, muy bien, oye. Vale, muy bien, veo que hay gente que se conoce muy bien y otros que parece que se conoce muy bien y no se conoce. Nada, nada. ¿Todos queréis meet and greet o no? Vamos a ver hoy cómo va. No sé si hacer meet and greet o hacer otra cosa antes. Una pregunta, ¿existe la opción de subir el volumen de esto? A ver, ¿Juan Antonio? No, es Juan Antonio. ¿Miguel? Ah, Miguel de Santander. ¿Tu nombre? Rafa, un fuerte aplauso a Rafa de sonido. ¡Futuro youtuber! Se escucha bien, en realidad, ¿no? Se escucha bien, soy yo, que no lo… Se escucha bien, ¿eh, que sí? Sí, sí, bajamos si quieres. Bueno, ¿queréis hacer algo? ¿Queréis hacer algo más para antes de acabar? Vale, voy. Sí, sí. Bueno. Eh, Carla y yo vamos a volver, bueno, vamos a hacer otra cosa. Y es que, eh, dentro de poco, el mes que viene, pasa algo. El mes que viene es mayo. El 12 de mayo se celebra Eurovisión. No, a ver, es que, eh, siempre que vamos a los TMD y siempre nos pedís, eh, cantemos y no, no sé, es como que no nos preparamos nunca a nada porque tampoco cantamos nunca el público ni nada, y es como raro. Yo en la ducha, solo. También. Bueno. Y en los stories. Sí. Y en la ducha en los stories también. Eh, nada, hemos decidido que vamos a intentar, intentar… Intentar. Eh, cantar la canción. Que vamos… Sí, vamos a hacer un poco aquí de honor a nuestros queridos Amaya y Ahmed, ¿vale? ¡Adiós! ¡Un fuerte aplauso! Me tiembla todo, ¿eh? Y vamos a ver cómo está, eh… No sabemos cómo está el audio y… No hemos hecho pruebas del sonido. No, no, no ha habido pruebas. Vamos a ver. Hemos dicho que era… Rafa. Vamos a ver. Todas las presiones para Rafa, eh. Rafa, si lo haces bien, para Eurovisión. Ah, el señor. Necesito ver el principio, porfa. Espera, espera, espera. Eso no lo sé. Espera, 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 Rafa. Rafa. A ver, ponerlo que yo no sé. Venga, no, 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 no. No te digo que la idea no te lo puedo. Vale. Ah, que se se ve. Vale, vale. Vale. Desde el principio. Rafa. Es broma, vamos a cantar. Que sí. Cantar, sí. Shhhh… Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real No pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo inventarlo Siento que bailo por primera vez Eres el arte que indulta la piel En mi mente y aquella que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez O por ti Sé que en ti puedo encontrar Un sabor que me abriga si el tiempo va mal Todo es perfecto si estás A mi lado creando una nueva ciudad Siento que bailo por primera vez Eres el arte que indulta la piel En mi mente y aquella que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Ya no puedo Ya no puedo Solo quiero Tu canción Oh, 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 oh Siento que bailo por primera vez Y es que lo hace que tú estarás bien De mi mente, de la fe, ya que sigue en mis pies Siento que bailo por primera vez Junto a ti Un fuerte aplauso por este regalo que no te haya hecho así Estaba muy nervioso, me quedaba todo, no me pasa nada El próximo lo enseñamos con cuatro meses antes de la fe Esto lo he enseñado dos días Gracias Gracias Bueno, 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 por fin, por fin han cantado Y toda una canción, o sea, hoy es un milagro Lo voy a guardar en stories fijo, ¿no? Fijo, fijo, voy a hacer un fijo, ¿eh? Permanente Y ahora sí, que tenemos trabajo Un poco de música de fondo Entonces, para el meet and greet Vamos ya para el meet and greet Porque es lo que estáis mucho esperando Chau, fijo, 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 fijo